Cuando pierdas todas las partes Cuando duermas con la soledad Cuando se me cierren las salidas Y la noche no me deja en paz Cuando sienta miedo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré Erguido frente a todos Me envolveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se derrotan en pedazos Resistiré 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 Cuando el mundo pierda toda magia Cuando mi enemigo sea yo Cuando me apuñale la nostalgia Y no reconozca ni mi voz Cuando me amenace la locura Cuando en mi moneda salga cruz Cuando el diablo pase la factura O si alguna vez me faltas tú Resistiré, erguido frente a todo Me volveré, me hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo Soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré Resistiré Resiste país Ya lo has demostrado Con los tuyos, los míos, los nuestros Y la bendición de papá Dios Cuando pierda todas las partidas Cuando duerma con la soledad Cuando se me cierren la soledad Y la noche no me dejé hermosa Resistiré Erguido frente a todo Me volveré Me hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte Soy como el jugo que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Soportaré No golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos Resistiré 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 Ecuador Ni en París Y volveremos a encontrarnos No 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 No